Más fuentes de trabajo se fortalecen y crean en el país. Arco Solutions presta servicios de alto rendimiento en los procesos de negocios, en ventas por teléfonos, diseño de páginas web y mercadeo digital para empresas clientes de extranjeros latinos radicados en Estados Unidos. Trabajamos por una empresa de teléfonos actualmente y tenemos a cuatro personas dedicadas para lo que es redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, la página en sí de nuestro cliente, le damos seguimiento, actualizamos. Este call center en español pertenece a una compañía de sociedad nicaragüense, estadounidense y francesa. De hecho, tres de nuestros clientes son extranjeros y sí, miran a Nicaragua como un país seguro y estable económicamente como para invertir con nosotros. Soy proveedora de llamadas de larga distancia, con tarifas muy económicas. ¿Usted hace a qué país se comunica, caballero? Arco Solutions emplea a 70 nicaragüenses y garantiza estabilidad laboral. Hace un año casi laburando acá y estoy muy feliz. Me siento orgullosa porque Dios me ha dado muy bien, gracias a Dios. He podido solventar, mantener mi familia durante todo un año, mis hermanos, ¿verdad? Y los gastos de la escuela de ellos, de mi hija. Esta empresa está en proceso de expansión en el país y duplicará el número de plazas actuales. Por ello, realizará una feria laboral el próximo 10 de marzo. No pedimos tanta experiencia, ¿por qué? Porque nosotros te capacitamos. Acá en la empresa pasa un proceso, una semana de capacitación. Entonces, nosotros te vamos puliendo, vamos sacando esas cualidades que más nos interesan, ¿verdad? Y te vamos formando como un agente de telemercadeo. Con tres años de haberse establecido en nuestro país, Arco Solutions ha invertido más de 150 mil dólares y ahora proyecta seguir expandiéndose en Nicaragua. Con cámara de Daniel Díaz para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.